Quiero dedicarte a esta canción, a ver si te gusta. Bellas compañeras, cómplices, cuatro vientos que te dan, amigas y rivales tan diversas, iguales, inquietas, impredecibles, apasionadas en esta carrera, bandas amigas y rivales, soñando en silencio por un amor. Como el que llevas tú, como el que llevas, amigas y rivales. Ay Roberto, eres mi héroe. Ella, en la dualidad del sentimiento, los amores un mismo destino, transformando aquellas utopías. Ella, se olvidó de ser ella misma, dando fin al color de su alma. La inocencia envuelve su camino. Bellas compañeras, cómplices, cuatro vientos que te dan, amigas y rivales tan diversas, iguales, inquietas, impredecibles, apasionadas en esta carrera, bandas amigas y rivales, soñando en silencio por un amor. Como el que llevas tú, como el que llevas, amigas y rivales. Johnny, Johnny, no lo hagas de jamón, pues si no es pa' tanto. De todos sabemos lo que sentías o sientes por Roberto. ¿Crees que ya te dejé de amar, Roberto? ¿Tampoco crees que ya te había olvidado, Roberto? ¿Tampoco crees que se puede olvidar el amor verdadero? Amigas y rivales tan diversas, iguales, inquietas, impredecibles, apasionadas en esta carrera, bandas amigas y rivales, soñando en silencio por un amor. No te llevas tú, amigas y rivales tan diversas, iguales, inquietas.